Aunque hay amor Entre tú y yo ¿Cómo avanzar Si te despedirás Me intento otra vez No te quiero perder No será el final Si aún te quiero encontrar Si hay violines Si hay ángeles Si hay estrellas Baby, ahí estaré Ya no me importan los demás Cuando realmente quiero amar Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatu Porque aunque pueda doler Yo sobre el fuego andaré Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatu Ya no me importan los demás Ya no me importan los demás Porque me importa eres tú Y solamente tú No me importan los demás Con tu alma me lo tomaré Aunque en tus manos esté lo único que aún me queda Si hay violines, si hay ángeles Si hay estrellas, baby, ahí estaré Ya no me importa más de más Cuando no me te quiero ver Lo que me importa es tú Te llevaré con otra salud 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 Te llevaré con otra salud